Mandarina, mandarina, pase el dato a su vecina, el programa está genial Hasta fundirnos Por Dios, hasta fundirnos Que bueno A 16 minutos de las 5 de la tarde, 22.8 la temperatura Meteorología indica para mañana una máxima de 12, perdón, una mínima de 12, una máxima de 23 Y habla de vientos del sureste La Encarnacena, sociedad anónima, empresa de transporte y turismo Tiene salidas diarias a Buenos Aires, Pilar y Encarnación Servicio de giro sin encomiendas La dirección electrónica es www.laencarnacena, todo junto en minúscula.com.pi Y el teléfono, el 290385 La Encarnacena, 52 años con usted Sí, señor Ahí está, vete Bueno, le robaron a Clara Franco, dice, ¿viste vos? Le robaron, ah sí, se ve, tiene que leer ¿Cuándo? En el... Acá está A Clara le asaltaron en un consultorio Rebajo... Ahí está Popular Diario Popular, página 7 Rebajo... Rebajoneada, Anga, se quedó la actriz y conductora de la FM 103, Clarita Franco Después del asalto Que sufrió en pleno consultorio del pediatra de su hijito Gracias, Prezi, por esta inseguridad Dijo irónicamente El periodista pregunta, Clara, contanos cómo fue el asalto El viernes a la tarde llevé a mi hijo Eligio Al consultorio de su pediatra en Villamorra Estaban muchas señoras con sus bebés Y de pronto entraron armados y hablando bajito ¿Cómo que hablando bajo? Sí, nos pidieron que entreguemos nuestras carteras y celulares Rápido, sin alzar la voz Para no asustar a los niños Habla bajito, loco El Ilamondaja Llevaron todo Salieron como macateros del lugar ¿Qué te llevaron? Mi cartera Con mi platita y un dinero Que mi hermana le envió a mi mamá También llevaron mis documentos Tarjetas de créditos y celular Me da pena que mi hijo haya tenido que presenciar esa escena horrible ¿Usaron tu tarjeta? Sí A los diez minutos ya quitaron una plata de mi tarjeta Me quedé re sogué Ojalá que alguna persona de buen corazón encuentre mis documentos Y me avise la radio Dieciocho de las diecisiete Estamos en internet a través de www.radiomilconnumeros.cheparaguay Así como cheguevara.com Sí, pero no, no Das tu dirección, pero no, no Tenés retorno ¿Cómo que no tengo retorno? Parece como que hablas y no te dice nadie nada Y pueden llamar No tenemos para que nos envíen mensajes todavía Para que nos escuchen Están en sintonía ¿En dónde, por ejemplo? Y a través de internet ¿Dónde están escuchando? En Sudáfrica Yanina no está escuchando No No, no me vayas A la pinta Te ha puesto lo que quiera que Yanina está escuchando el programa Es demasiado fácil el chiste que estás haciendo No, es chiste Fácil Eso es todo mentira Claro, todo mentira Once de la noche en Sudáfrica ¿Y vos crees que ella va a estar en... ¿Te parece, amigo? ¿Por qué? Que la eterna Miss Paraguay va a estar escuchando radio a las once de la noche Siendo que ella está haciendo yol Que quiere decir fiesta en sudafricano No, no, parche Eso decirle a las modelitos esas que vienen los domingos Eso decirle a ellas que te van a creer La gente de Hugo Bolaño le puede mandar saludos Eso también puede comentar Que le dedicó su reinado ¿Contá esa anécdota? No, no sé Yo la anécdota Que le dedicó su reinado de Miss Fuego A las víctimas de Hugo Bolaño En Colombia fue eso Clara Benza de Garófalo Ollente, buenas tardes ¿Eh? Hola ¿Eh? ¿Muerta está Clara Benza? Clarita La hija Ah Pero no es de... Ella no es de Garófalo Ella es Clara Garófalo Garófalo Pero no es Benza Benza Clara Garófalo Benza Ahí sí El orden de los factores nos altera el producto Eso no es de Leoni Ahí está ¿Cómo que te... ¿Cómo que te... ¿Es muerto ahí está? ¡Ahí está ahí está! No hay un carajo de nada acá, boludo No se prende nada aquí, ¿eh? ¿Qué no es la p*** que te parió, boludo? Ollente, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal, viejo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Página 10 ADC, Carlos Dale ¿Para qué? Caray, verdad, verdad Nuestro amigo, abogado, el doctor Osvaldo Cáceres ¿Abogado? Sí Osvaldo Cáceres ¿El juez Oscar Delgado o Messi, vos? No, no Oscar Cáceres, nuestro amigo Ah, Osvaldito Cáceres Osvaldo, sí ¿El doctor? Sí, Página 10 Sí La misma fórmula de la impunidad Sí Los mismos que hablaron ayer ahí con Silvio O sea, lo que estaban hablando Carlos Cuenca y con el doctor ayer Resumido ahí está, resumido Ah, mira vos Sí, lo que dijimos ya ayer en el programa, lo que se dijo Entiendo No, pero Osvaldo, un tipo lúcido, ¿eh? No, y por eso, sí Lúcido Pero, eh, la parte... Lo de Rubén Melgarejo Malanzón y eso me decís Claro, eso está cantado, hermano No, y lo resumen, no, ¿sabes cómo resumen? Él dice lo que se pregunta, él cómo una funcionaria pública va a pagar un estudio jurídico tan caro, tan alto Pero claro, papito querido No, pero, ¿y saben quién? ¿Quién está ahí? Tu amigo también, Camilo Y bueno, ¿será él el que da la plata? No, no sé si él es, pero el gobierno Ah Claro, ¿y cómo si...? Así cualquiera Claro, porque imagínate, José I Sí Y... Le dieron a Sonia El busqué de abogados que le van a... Que están, que están, que son sus abogados Claro Espectacular No, y ahí está resumido Eso nomás quería decirte, Carlos Sí, querido Y... Yanina Dice Yanina No, 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 contame Contame, por favor, por favor No, 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 no No, contame, contame, por favor Esta es una nota, pero es muy... ¿Te acuerdas de... Su novio era Tati Ayala? Sí Y yo le escuché una vez hablar a su ex-suegro, Xera Al suegro de Yanina ¿Al señor Ayala? Sí ¿Y qué dijo? Y él era miembro del Consejo de Itaipú Ah, mira Sí Y... Ah, un fraguetazo, Che, ¿eh? No, y él era... En la época de Nicamé, después se retiró O sea, como funcionario antiguo de Itaipú Y fue director de Itaipú Ah, mira No, yo le escuché a él hablar de la Yanina, Xera No, pero no, no, no puedo No, pero no puedo repetir lo que dijo ¿Por qué, Pico? No, pero, no, lo que... No, pero si no sos vos, ¿qué decís? Dijo el señor ese y listo No, y fue una anécdota A veces le tentaba Pues viste que ella decía que era la primera dama O sea, que la... Sí, sí, sí Totalmente Y había un grupo de gente ahí que le decía que Ahora te amo, te amo que... Tu hijo lo que va a estar viviendo Le tentaba a los perros, ¿verdad? Claro No, no, Diana Eso, o sea, no Yo no quiero saber nada Ya viste que era el novio de Yanina Pero el tipo Claro El novio de Yanina Y... ¿De dónde también se le sacó? ¿Te acuerdas Paseo Quimaya? Sí Sí La señora Sí, 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 sí Prohibido 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 ¿Cómo que se llama? ¿Sú Hmm non? Y nosotros... ¿O no? ¿A ver si? No, yo sí... Destinos, fiestas Sudáfrica, más opiniones Ya te comenté lo de Dios Juan dice, todas ellas son más burras que 40 mercaderas juntas Marta, a esas chicas le van a poner muchas vacunas Y se dice que en África son grandes y negras Pero seguro están acostumbradas Muy bien, eso está bien Germán, pero qué boquita Cuaco, linterna de 8 Pilamongue, Paitetande, Iquama, Boí, 6x8 Dice Germán ¿A quién le dice eso? Y a las chicas seguro Héctor John, Héctor John Ay, Tanita, Tanita Tu cuerpo me provoca, me provoca Y me estira como un imán Como un imán ¿Quién es Tanita? Tania Mamalecki La que está haciendo el programa Cuaco, linterna de 6 pila Amo ingesta y se tal vez debería Dios mío Ollente, buenas tardes Ollente, buenas tardes Otro, oyente, buenas tardes 2090-00, 2090-00 2090-00 Quieren que hable de las modelos No hablas de nada 2090-00, cómo no Si te acabo de contar que a... Pero esa no es modelo Pero aparece Hugo, ¿qué va a aparecer? Bueno ¿Eh? Che, Lucía, va a venir Lucía el viernes Sí, claro ¿Eh? Va a cantar Tu prima, ¿verdad? No, no va a venir, será ¿Por qué? Porque no tiene ganas de venir a estar contigo ¿Pero fue contigo? No, pero no quiere estar contigo No curte tu onda, loco Ollente, buenas tardes Manolo Señor Manolo El lunes a esta hora Sí Va a colapsar emergencia médica ¿Sabes por qué? A ver Los tanos no van a meterse Y vamos a meternos al mástil de la banderita Paraguaya en el culo A la puta sea No esperan, no vayan a tirarnos tan abajo Animona llega hasta el lunes primero Y en todo caso Ha ido más a discutir en el momento Pero no A tanto tiempo Antes, ya una semana Nico, falta Ollente, buenas tardes Hola Señor, señor ¿Cómo estás? Bien, querido Una pregunta O sea, dos preguntas concisas Usted que sabe tanto Que nos alumbré con su manto de sabiduría Este El tema de este muchacho Está de los maquis ¿Qué pasó del caso ese? Y la fiscal a Teresa Sosa También por el tema Edgar Edgar Él está desaparecido ¿Pero qué pasó? No se encontró nunca nada No se sabe ¿De qué papá? No, te pregunto Si no, nunca más se leen la prensa de eso Y también la fiscal a esta Teresa Teresa Sosa Con el tema Él está prófugo Eso es lo que sabemos Y hemos mencionado acá Ahora, ¿qué me preguntás de la fiscal? A ver ¿Perdón? ¿Qué me preguntás de la fiscal? No, ¿y qué pasó? Tengo el caso De... Yo sé que me están medio desconectados Del... ¿Qué pasó con el video? Ella me decís No, no, del caso Si ella amenazó Que iba Y hasta la última cosa Se con él Para ir, ¿verdad? Cuando la echan No, está eso No, no Este, el video tenemos Nosotros tenemos el video acá Espera, escucha Espera ¿Escucho? Espera Va, poné el video, boludo, dale ¿Eh? ¿Ese video? ¡No! Ese video es jodido, viste Tiene así como un gualicho, viste ¿Viste? ¿Viste? Ese es el video Y lo más que está... Se borró, loco ¿Se borró? Se fue, se borró Es un video misterioso, pira Es de miedo, de miedo es Escucha Escucha Es de imagen perturbadora, pira Mira ¿Viste? Video misterioso, eh Ese video es cualquier cosa, viste Y además se ve como el carajo, viste No, pero ella está linda Ella está linda Dale lo suyo Es cuarentona, pero está linda ¡Dios mío! ¿47 tiene? No, tanto no Claro que sí No Te aseguro, Teresa No Severo, te apuesto un huevo Un huevo te apuesto, parche Huevo tuyo, un huevo mío A mí ya no me sirve Cuarenta y tanto, cuarenta y dos máximo ¿Y cómo se mantiene tan bien? Bueno, viejo, tendrá su secreto, no sé Para gran peluquería, qué sé yo, no sé ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir, parche? Alonso lanza un aviso serio a la escudería El coche no ha cambiado del gran premio de China La diferencia con Red Bull y McLaren es muy amplia Explica el bicampeón Che, Ferrari no llega, Carlos No ¿Ah? No Las dos, y cierto, la única prueba que O sea, que la única prueba que en el 1 o 2 Ferrari estuvo fue en Bahrain Sí Era Alonso primero y segundo Felipiño Y después de ahí además, Felipiño en Australia quedó tercero Alonso quedó cuarto En Malasia, Felipiño quedó sexto Alonso nada En China, Alonso quedó cuarto Felipiño quedó en el lugar nueve En España, Felipiño quedó sexto Alonso quedó segundo En Mónaco, Felipiño quedó cuarto Alonso quedó séptimo Y en Turquía, Felipiño quedó séptimo Y Alonso octavo Bueno Consultronic Internet a un mega de velocidad Es lo mínimo con lo que podés navegar Grupo Consultronic siempre te ofrece lo mejor Tiene un teléfono que es de línea baja 495-899 con rastreo automático Consultronic Bajó la temperatura a 23 ¿Para qué va a bajar? Vos tenés, sigue bajando, sí Vos tenés Bueno, ahí no se anuncia lluvia para el viernes No ¿Nada? Ninguno de los días hasta el domingo, nada Nada Nada, nada Che, la pelea no, no me recubles ahora para el jueves No Está eso ¿Eso con lluvia o sin lluvia? ¿Qué tiene que ver la lluvia con eso? No, por si acaso Para que no te lleve un calzado especial Por la lluvia ¿Por qué? Y por si te rebala Yo no voy a tener ningún paraguas tajando Nada que ver Si yo tengo la previa con Héctor Che, Héctor se recuperó, está enfermo O bola, eh Estaba enfermo, Héctor Che, el lunes va a comer alguna pisita Para el partido para Guaytalia No, porque yo soy como Oscar Acosta No miro los partidos ni como nada de serían Dale, 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 dale Pídeme, por favor Por favor, te pido No, no, no Me voy a ir, ¿eh? No, no, no Me voy a hacer, ¿eh? Me voy a ir Che, y se va a quedar Mirna a hablar Y Mirna no va a hablar Sí, yo que vos me pego un tiro a las bolas Ahí está, ¿eh? Yo lo hago, ¿eh? Sí, como un chaco la joda, ¿eh? Sí, que esto siempre es joda, ¿eh? Fíjate vos Esto no es joda, ¿eh? Sí, no, no, no Para nada Cuando tenga alguna perlita del Mundial O si tiene algún comentario que hacer Del Mundial Sí, sí, o algo que tenga No sé, ¿qué tiene? No, tengo De cuál de los personajes Le gustaría que esté en el programa Y que fuera Que sea entrevistada full por Carlos Cuenca En Malas Costumbres La Comunidad del Orpo Humberto Rubin 3% Subió 1% Pero no va a venir él Continuamos con eso Será todos los días la misma cantinela Su única astiñera 11% ¿Y qué querés? Los oyentes Los oyentes de Malas Costumbres Están dando su voto ¿Cuál encuesta es? Nunca sube, no se mueve No, claro que se mueve No, José me va a venir Tienes razón, tienes razón ¿Qué va a tener? Tienes razón, mira Él te tiró al frente hace rato Y ahora le defiende Y le decís porque tienes razón Mirna Pereira 15% Mirna Pereira no va a venir acá Sí va a venir No va a venir No va a venir porque le chupa la pija A un vendedor de empanadas en Luque No, no, no Su novio es Jorge Núñez Pero qué carajo Déjate de joder Pero por amor a mí Se van a casar Dale, pon el video Pon el video, blu, dale Se van a casar Dale, pon el video Mirna una idea Pon el video, blu, dale Ahí va a ver como le chupa la pija No Ese video, cualquier cosa Claro Se ve como el carajo Y el tipo vende empanadas en Luque Déjate de joder Es de miedo, es de miedo Es de miedo Es de miedo Tiene imágenes perturbadoras, mirá Sí Hace años Hace 15 años Y bueno, papá Pero no pierden vigencia Es que como, como diga Los Beatles perdieron vigencia Sí, pues al único que le importa Carlos Santana perdió vigencia Sigue sonando Pero sigue Carlos Santana compitiendo Y ella sigue Y bueno, pero con sus novios, amigo Pero por qué pico tanto ¿Quién es lo que nos coge? Al fin y al cabo No, no, pero para qué Se hace filmar Pero ella no se hizo filmar Le filmaron Sin darse cuenta Y cuando sonríe ahí la camarita Y le muerde la cabecita Y le chorrea al mombar Y cuando trae al mombar Y le chorrea por el labio Y sonríe a la cámara Pero por amor a Dios Pero váyanse No, mentira No es así Pero por favor No es así Porque se puede atacar A la pobre chica No tiene que hacer así No es maravilloso ¿Por qué se puede hacer así? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? No se puede ser tan hijo de puta ¿Qué hijo de puta? Hija de puta Mala costumbre Hasta fundirnos La Encarnacena Sociedad Anónima Empresa de transporte y turismo Le ofrece salidas diarias A Buenos Aires Pilar y Encarnación Servicios de giros y encomiendas Usted Podrá encontrar toda la información Sobre itinerarios Horarios Y la que necesite Ingresando en su página web www.laencarnacena.com.py O por el teléfono 290-385 La Encarnacena Sociedad Anónima 52 años con usted Hola Mi nombre es Leticia Yala Soy ama de casa Y soy fanática de morotí En casa usamos morotí Porque protege nuestras ropas Y rinde muchísimo más Leticia sabe que morotí regular Deja en tu ropa un aroma único Y es más barato que los jabones importados Y vos ¿Qué esperás para cambiarte a morotí regular? Vigari Asunción Restaurante Festeja sus dos años de éxito En el mejor ambiente Con la mejor comida La más abundante Y al mejor precio Abierto de lunes a lunes Mediodía y noche Acumulas cupones Que se triplican al mediodía Pudiendo ganarte Dos guía picanto 2010-0 kilómetro Seis pasajes para dos personas Por pluna a Buenos Aires Con estadía de boarding pass Todo incluido Dos joyas y dos relojes de La Poleta Dos pasajes para dos personas A la bodega Navarro Correas En Mendoza Dos LED Fridge Miller Veinticinco botellas de Johnny Walker Blue Leder Contame algo Y los demás ¿Qué te dan? Vigari Asunción Restaurante Avenida Aviadores del Chaco 2059 Reservas Al 021-622-925 Al 6 Soy feliz Adiós verano Chao Hasta el año que viene Adiós a los cuerpos de bikini Al carnaval A las fiestas Al aire libre A los viajes Al ocio Adiós al maravilloso sabor De las frutas de verano No, no ¿Cómo no? Volvió pulpiña Única con jugo natural de fruta Ahora podemos disfrutar del sabor de la piña todo el año En serio me decís Bien ahí Viví todas las estaciones del año Con el sabor del verano Pulpiña Lo natural es más fresco De las más límpidas y rocosas Surgentes para saciar su sed Pura Con toda la energía de la naturaleza Agua mineral natural La mejor forma de mantener su organismo limpio y sano Agua mineral natural Y con los mejores procesos Agua mineral gasificada Agua tónica Y gaseosas Cimes Cola Guaraná Naranja Y pomelo De bajos contenidos calóricos Vida Cimes Por el 907-330 Agua y gaseosas Cimes Por el 907-330 La familia está segura La protege Medital Su salud es lo primero Y la cuida Medital Los mejores profesionales Medital le ofrecerá Y los más variados planes Medital le brindará Medital Avenida España 2035 Casi Brasilia Teléfono 22-11-77 Claro Presenta La buena noticia Del día El Ministerio de Educación De Paraguay Resolvió no suspender Las clases Ni para la inauguración Ni para el partido En que jugará El seleccionado nacional Por la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 Los alumnos Los alumnos podrán mirar Los partidos en sus aulas No se suspenderán las clases Pero los alumnos podrán ver Los partidos En que juegue Paraguay En sus aulas O en algún salón O en algún salón de sus escuelas O colegios Se dijo en el día de hoy Por parte del Ministerio de Educación Del Paraguay Claro Presentó La buena noticia Del día Este mundial seguro Lo ves por TV Desde tu Claro Enviá Tata Al 333 Y te podés ganar Uno de los super televisores De 29 pulgadas Que tenemos para vos Enviá ya Tata Al 333 Los que más mensajes envíen Se ganan directamente Uno de los televisores Claro Sponsor oficial De la selección paraguaya De fútbol Papá se merece El mejor colchón Durante todo el mes de junio Trebol le cambia La cama completa Por casi El precio de un colchón Con la compra De un kit somier Papá tiene la posibilidad De acceder Por fin Al verdadero descanso Véalo en el showroom O visite el sitio web www.colchonestrebol.com.py Y entérese más De esta gran oportunidad Llame ahora Por el 50-06-17 Trebol La marca del colchón Transmite Radio Nile AM Oh yeah Baby Baby You've got to change Baby Before I stop loving you You've got to change Baby Every word that I say is true You've got me running And hiding All the sounds You've got me stinking And beeping And running down Oh no Oh no Oh no Oh no You've got to change You've got to change When I come home Baby Baby My house is dark And my hearts are cold You're hanging around Baby Baby She ain't your nana Who knows who I'm getting tired When you're going around I find somebody Who will make you feel like You've got me stinking Oh no You've got to change You've got to change Very good Estamos de vuelta 20 minutos para las 6 de la tarde La temperatura va en descenso En un ratito tenemos El Mitre El Mitre Pero antes vamos a comentar Alguna perlita de Camino al Mundial De Yanina ¿Cómo se llama nuestro espacio? Que habla de eso Tenemos una pizzería Que está ofreciendo ¿Cómo se llama el espacio? Perlitas Vamos a buscarle otro nombre Ayúdame José Macón Y que los oyentes Que los oyentes pueden colaborar ¿Cómo se puede? Camino al Mundial No Mundial al día No, tampoco ¿Cómo? No, pero es muy común Todo el mundo usa eso Todos usan Mundial al día No No estamos No estamos sábado Y no estamos domingo Así que no puede ser Mundial al día ¿Qué? Ya estamos allá No hay más camino Ya estamos No hay camino No hay camino Ya está allá Ya está Pero los oyentes El Mundial al día Mundial al día Pero todos usan Todos usan Mundial al día Sí Todos usan ¿Quién usa Mundial al día? ¿Eh? ¿Quién por ejemplo? Primero de marzo usan Mundial al día Bueno, entonces si llamamos Si decimos Yol Yol ¿Qué quiere decir fiesta? Fiesta En sudafricano Sí, Yol Nuestro espacio Yol Nuestro espacio Yol ¿Te animás? Yol Yol Fiesta Fiesta En sudafricano Claro Entonces cuando yo digo Yol Vos decís fiesta Sí ¿Dale? Correcto Y cuando encuentres algún material Que tenga que ver con eso Me avisas Porque tiene presentación Y cierre ese espacio Yol 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 Fiesta Ya está Cuando encuentres algo me avisas 20900020 900020 900020 9000 Yol Llegó Pulpiña Una nueva Pul Con todo el sabor Y la frescura de la piña Probá hoy el sabor fresco De la Pulpiña Lo natural es más refrescante Elegí cualquiera De las seis presentaciones En envases retornables Y no retornables Sí, señor Estoy preparando el texto Para la presentación De Yol Que quiere decir Fiesta En sudafricano Habla Porque estoy escribiendo El texto Ollente, buenas tardes Buenas tardes ¿Quién era? ¿Por qué no le llamas La pija negra de Yol? ¿Qué hijo de puta? No se puede decir Tan hijo de puta ¿Qué hijo de puta? ¡Hija de puta! Ollente, buenas tardes Hola, eh Carlos Señor La pija mundialista No, no, no Todo va por la pija Che, no hay pico Otro camino Yol Es el nombre Yol Yol Así como Yoli Ah, tiene que tener Tiene que ver Tiene que ver Va a hacer relación Yol es fiesta En sudafricano Qué lindo nombre Yol Para ponerle al Al espacio Al espacio Porque una vez a la tarde Va a ser O una o dos veces Porque tampoco No hay una pizzería Que tiene mucho Muchos rubros Una porción Por semana, eh Sí, es lo que nos van a liar Entonces no hay mucho ¿Entendés? Ollente, buenas tardes Buenas tardes, Carlito Señor La concha que camina Chao No, ya que sea No se puede ser tan hijo de p*** Sí, todo contra Janina Vos te diste cuenta Bueno, ella también colaboró mucho en esto Ella colaboró con salir a abrazarse Con Lugo Como a esas mercaderas Ahí frente al Lido Bar ¿Qué comes, Mirna? ¿Qué comes, Mirna? Bueno, ella llegó la porción de pizza Mira qué comes Sodapu Ah ¿Qué es? Una factura Una medialuna Y estoy de dieta Ah, mirá qué lindo Mirá Che, y vos después Cenas encima, Mirna Y cuesta que estás de dieta ¿Vas a reventar, mamá? ¿Eh? Tiene muchas calorías, dice No, pues a la puta de comer Eso es una bomba, loco Ah, quema calorías Ah, pero el refri no creo que esté para... El refri trota todo el día, será, ¿eh? Yo no sé si está para esos trotes ¿Por qué el refri? No, el refri, no ¿En serio? El árbitro hasta hoy día ¿En serio? A la puta profesional Preferé bombero Mi amigo, mi amigo personal Oyente, buenas tardes Joel, Joel y la mina La pija se comían mundial al día ¿Te das cuenta? No se puede Prepará para un informe Tengo las marcas Puma, Adidas, Nike ¿Te parece que le interesa eso? Sí, claro Entra dentro de Joel Entra dentro de Joel ¿Eh? Pues fiesta eso Fiesta, claro Las camisetas Se compra, se vende Ah, se vende Se vende Como souvenir Claro Ah, y el equipo que sea La campeón del mundo Se va a vender Ah, como a cacharrato Claro, tenés razón Prepará Dale que vamos ¿No tenés oyente? No hay oyente Está sonando No está sonando nada Puede saltar a alguien Con otro nombre Si a José Manuel León no te gusta Joel Vamos a cambiar El mundial al día Está bien Tengo oyente Oye, buenas tardes Hola, Carlos Señor ¿Cómo te va? Bien, querido Camino a casa Esperá que estoy anotando un poco Lisa Conte Queso, grame Paraguay Estamos preparando el informe ¿Cuál es el nombre que tenemos que usar? Camino a casa Camino a casa Y sí Ya yo llego también Y con justo ¿Qué vamos a hacer? Con justo y con los culepas que tenemos el equipo No, pero vamos a ver a que empiece por lo menos No, a Italia al menos le ganamos Pero después volvemos ¿Vos decís que a Italia le ganamos? ¿Y sí? Vos, honestamente yo te digo que no Yo te digo que sí Está bien Está bien Por eso es interesante compartir las opiniones Sí, pero después volvemos enseguida Eso es lo malo Yo solo pienso que Solo pienso en Italia Al decirte que Que tienen Ferrari Tienen La mejor comida del mundo Tienen las mujeres más lindas del planeta Sí Tienen La tecnología de avanzada De punta Sí, pero lo que más les gusta Llevan de acá ¿Qué por ejemplo? Meta La pala Ah Pero acá no hay eso No Es de Bolivia Sí, pero ¿de dónde quitan? Y pasan por acá ¿Y entonces? Y estamos bien ¿Y vas directo para allá? Directo ¿Vos sabés que yo tenía dos amigas Que eran de una agencia de viajes Sí Y llevaron merca Y cayeron en Génova Ah Y se comieron años Ahí adentro Y hay muchos paraguayitos Que están por ahí comiendo años también Sí, sí Y tengo otro amigo Por España Por Madrid Sí, sí Tenés razón Y se arriesgan los perros Y sí Y con tal de salir de la pobreza Pero esta gente que yo te digo Era gente que tenía una agencia de viajes Ahí en la calle Alverdi Ah, estaban cargados en Gita Sí, estaban gente Gente que estaba trabajando bien Ya Y se metieron, che Y vos sabés que fue Le hicieron grande Porque cayeron en cana, loco Y sí Allí no te van a perdonar Vos sabés que no te perdonan Una infracción de tránsito No te perdonan nada Yo estuve viviendo en Europa Y sé Vos sabés, papá Entonces Sí, estás jodido No, tenés razón De vuelta a casa Tenés razón Un abrazo, hermano Un abrazo Chao, querido Tenemos oyente Oyente, buenas tardes Hola, Carlos Señor Sí Quiero hacer una sugerencia Sí Me gustaría que se llame Yol-nal Alguna especie de yol-nal, ¿verdad? Yol-nal Yol-nal Pero como Nosotros todos oyentes Tenemos la mente sucia Sí Ya podemos relacionar Como yol-nal Es Yo de fiesta, nal de anal Fiesta anal Fiesta anal, muy bien Fiesta anal Sí, sí Entonces, porque el ano Está presente en todas las fiestas, papá Y se puede estar ausente Pero ya no van a hacer Culo con culo Espectacular, papá Y yo quiero estar en el medio De ese culo con culo A lugar A lugar Gracias, señor Fiesta anal se llama Nuestra presentación Me pica el culo, viste Ahí está, viste Yol-nal 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 Sí, basta con eso, viste A vos te pica Andale, vete el culo, viste Ahí está, viste Siempre esto suena en vole, boludo Acá no aprendemos un carajo, boludo No, aprendemos a lavarnos el culo, carajo Que es lo más importante que hay en la vida Imagínate que te cierren el culo un día No, nunca más Vas a ver lo que te pasa Al final esto es pura joda Sí Estoy preparando el texto ¿Vamos a hacer después del mitre? No, no, ahora mismo vamos a hacer Antes de ir al mitre ¿Vamos al mitre ahora ya? No, vamos a hacer nada Ahora ya ¿De dónde te crees? ¿Qué marca? Facultad, tengo examen No, tenés vos, la mentira ¿En serio? Y cuando estuviste cuatro días ausente Y ahí no rendía nada, eh Che, son muy lindas las chicas de derecho Las que estudian ahí en tu facultad Sí, no, son todas jóvenes Qué buenas lindas ¿Eh? Son jóvenes ¿Qué tiene? ¿Cómo te gusta? Ebony para arriba La más joven que te gusta La ministra de turismo ¿Cómo se llama? La Liz La Liz, la Liz Kramer Liz Kramer tiene mínimo Si yo tengo 54 Liz tiene 60 No, 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 creo No, que está bien mantenida Otra cosa Ollente, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah Eh, Janina de la África, ¿veo? Eh ¿Qué fue? Eh, va a comer los negros Dios Mandiorapo Mandiorapo Internación Pila Dios Si le va a quedar como palangana En la chuny Anishen Va a ser cachasca va a ser Cachasca Cachasca Acá pasa una caraja Y Azo Carlitos Gracias, Carlos Chao, Carlos Dale Vamos Presentamos el espacio, ¿eh? Tenemos un anuncial de nuevo Qué bueno Más plata Eh, tenés que poner una cortina ¿Qué será? Tenés que pensar una cortina, papito Para este, porque Es un comercial y hay que darle Hay que respetar Mira, podemos pelearnos con todo El país, menos con los anunciantes Será Esa es una ley de hierro Que mantenemos acá en la radio En la radiofonía Entonces Esta es una pizzería Yo entiendo ¿Qué? ¿Qué está leyendo? Acá Acá en el En el Facebook Escribe Sebastián Carlos Yo me anoté para el mosquete Para cagar la patada de Energy 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 ligó ayer Energy ligó Patada y todo ligó ¿Se levantó eso? ¿O no? No, no va a levantar Si va contra él Ah Y él con su chica Pues Él quiere mostrar A su comunidad A su comunidad MySpace MySpace Bueno, che No, no, no Si va contra ellos La foto Ponía el video Por lo tanto, dale ¿Viste por la computadora? No, no, no Subíla a esos amigos Ya veía Francis que me ayude mañana Francia es un capo Ya veía mañana lo va a ir Decirle que suba así, es parte de nuestro... Bueno, che, si tenés una cortina, aprobara, aprobara, algo que te venga así. Pizzería Los Hijos de Puta, atendida por sus propios dueños. Estamos en medio del Mercado 4, no tenemos de la delivery. Un solo sabor, pizza con queso Paraguay. Si no le gusta, vaya a llorarle a su abuela. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Está el espacio, Yol Ano. Fiesta por el Ano, parche. Así es, Carlos, con relación a Paraguay, que tiene a su... Todos los televidentes que tienen una representante. Estoy hablando, entonces, hace buen energicera. No, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero voy por parte. Mira todo lo que anotaste y no dijiste nada. Pero voy ahí, voy ahí. ¿Dónde está la tarde estuviste con ese cuaderno? No, no, no voy a pasar nada. Se pueden ir a la puta, no voy a pasar un carajo de nada. Este espacio fue presentado por Pizzería Los Hijos de Puta, atendida por sus propios dueños. Estamos en medio del Mercado 4, no tenemos delivery. Un solo sabor, pizza con queso Paraguay. Si no le gusta, vaya a llorarle a su abuela. ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Hija de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No se puede sentar, hijo de puta! Malas costumbres, hasta fundirnos.